ahora sí papá no fuimos, no fuimos ya listo buena vida, bueno ¿qué falta? ah, yo creo que sí nos metemos después de la entrada del coco antes del tool center, yo creo que es después de la entrada del coco, a mano izquierda hay una bomba adelante, después de la bomba yo voy ahí, yo voy ahí, ahí nos metemos después de la entrada del coco, nos metemos para la marina, de papagayo ah, la marina de papagayo ah, ok, para la marina de aquí no hombre, allá está feísimo, porque está abriendo el puente yo vengo de ahí i Gracias por ver el video Aquí vamos con la CB650 CB650 Honda CB650 Dominash Por allá estaba La Tiger Así que estamos listos Le falta la muchacha Vámonos 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 ¡Vamos! 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 Que sabrosera Estas grabando aquí cuando pasan Que rico Rico, rico, rico